Realizan una labor encomiable. Cada verano 15 familias del municipio de Teror acoge a un grupo de niños del Sáhara. Hasta hace poco recibían una ayuda del gobierno de Canarias para los gastos del viaje y estancia. Con los recortes ya no cuentan con ese dinero y las familias se las ingenian ahora para recaudar fondos. La última idea ha sido organizar un concierto benéfico. Nieves y Vicente son ese tipo de personas de las que ya no quedan. Uno se da cuenta de que son buena gente antes de conocerlos. Precisamente su buen corazón les llevó a plantearse acoger a un niño saharaui hace 16 años. La experiencia les gustó y no han dejado de repetir. Aunque tengan dos hijos biológicos, se han convertido en toda una familia numerosa. Sí, bastante numerosa. Sí, la verdad es que sí. Y lo hacemos con mucho cariño, la verdad. Yo lo que he hecho con estos niños, jamás y nunca me pesa. Jamás, jamás. Porque yo es que los tengo siempre en el pensamiento, todos los días, todos los días. Esta niña es Alma. Esta es la segunda niña. Nieves nos presenta a sus niños. El primero en llegar lo hizo cuando solo tenía ocho añitos. Ahora con 24 trabaja y vive en Álava, lugar al que van a viajar para reunirse con él. Solo quedan tres meses para que vuelvan a acoger en su casa a un chaval que vive en los campos de refugiados de Tinduf, gracias al proyecto Vacaciones en Paz. Por eso ya tienen preparada la habitación con todas sus cosas. Ellos los ponen también cariño a nosotros. Nosotros a ellos mucho, pero ellos también, los niños, se acuerdan la vida que tuvieron con nosotros. Cambiar el paisaje del desierto por el de Teror no resulta fácil. Es una de las cosas que más les llama la atención a los niños saharauis. Eso, además de la luz eléctrica o el agua corriente. La primera vez, por lo menos, sí, hay que tener mucho de ver esto. La luz y el agua y todo. El chorro no están acostumbrados a los grifos. Entonces, lo que ven en esto es muy distinto. A pesar de que cada vez se vuelve más complicado poder acoger a niños procedentes del Sahara, las administraciones ya no dan subvenciones y los billetes son muy caros, este matrimonio de jubilados tiene muy claro que hay que sacar el dinero de donde sea con tal de ayudarlos. Donde comen uno, comen dos y es igual. Y yo siempre, siempre, a todos mis niños, cuando mi niño se marcha o niña, lo que tenga, a todos mis niños mando yo su sobre con su dinero, a todos los niños. Si me quedo dos meses comiendo papas y gofios, yo no soy más guapa que ellos. Igual, porque todos tenemos derecho a vivir. No solo no se arrepienten, sino que recomiendan encarecidamente la experiencia. Al menos ellos piensan seguir abriendo de par en par las puertas de su casa, mientras el cuerpo aguante y sobre todo el corazón, el corazón de estos entrañables padres que no les cabe en el pecho.